sobre el centro de transferencia de residuos sólidos. Segundo, que para esta comisión resulta necesario conocer los avances efectuados por la municipalidad para dar cumplimiento a la orden sanitaria antecitada. Por tanto, esta comisión recomienda al Consejo tomar el siguiente acuerdo. Este Consejo Municipal acuerda solicitar a su proceso de gestión ambiental de esta municipalidad que brinda un informe a esta comisión sobre las acciones ejecutadas para dar cumplimiento a la orden sanitaria número MSDRRSBRU-DARS-PZOS-74023, lo anterior en un plazo de tres días hábiles a partir de la notificación del presente acuerdo. Se solicita acuerdo definitivamente aprobado. Este fue el informe que estaba solicitando la Comisión de Ambiente del Consejo Municipal sobre la orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud, que solicitó suspender el uso del sistema construido, la biojardinera para tratar las aguas residuales, producto de las actividades que se realizan en el centro de transferencia. Dichos líquidos deberán ser tratados por un ente externo autorizado por el mismo ministerio para el tratamiento de los residuos peligrosos. A mí me parece que esa información es de interés público. Toda vez que la municipalidad debe apegarse al marco legal vigente, si queremos que, lo reitero, los administrados van a construir algo, pues, tienen que sacar los permisos previamente. Pues, ¿cómo es posible que la municipalidad, al parecer, haya iniciado la construcción de una biojardinera, haya avanzado? Y no es como dice don Gerardo, que eso estaba ahí desde hace años. O sea, si queremos, y la municipalidad tiene que ser garante de que se respete y se cumpla el marco jurídico vigente, ¿cómo no lo va a cumplir? Yo voy en la línea de José Luis, en el sentido de que es cierto, el martes pasado don Gerardo dijo aquí que eso ya estaba aquí, que eso era del matadero, y le recuerdo a don Gerardo que desde el 10 de febrero, en el primer informe, Francisco Camacho, del Ministerio de Salud, dice que ahí hay una biojardinera y explica que ahí está. El mismo funcionario, el 24 de marzo, hace la suspensión, porque supuestamente esa biojardinera no cumple con nada, ni siquiera con los permisos iniciales para construirla. Entonces, no se vale, tras de que no apoyen las mociones, que buscan la transparencia aquí, no se vale tampoco mentir, ¿verdad? Y también ser conscientes que aquí no es solamente la administración, ¿verdad? Es también el coordinador de gestión ambiental, que es Álvaro Murillo, es también el funcionario del Ministerio de Salud, Francisco Camacho Ureña, es una serie de personas que incurren un error a sabiendas de que no es el procedimiento correcto, y por supuesto que tiene que darse explicaciones del tema. La votación fue de cuatro a favor y cinco en contra, por lo que no se conocerá este informe. Gracias. 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 Gracias.